Basilio nació en el 329 en Cesarea de Capadocia, pertenece a una familia de la época de las persecuciones, tuvo mártires y confesores. La hermana mayor Macrina transmite una importancia de ascesis tanto a los hermanos como a las hermanas. Basilio realiza sus estudios en Constantinopla y en Atenas, donde establece una profunda amistad con Gregorio de Nacianzo. Muy pronto, siéntela con fuerza la llamada a la vida monástica. Admiré la dureza de su vida y la constancia de su ascesis, escribe Basilio, como si vivieran en carne ajena. Por su modo de obrar se entendía lo que era ser peregrinos en esta vida, cuidándonos del cielo. Quedé admirado y entendí que esta vida era un paraíso, y se hizo monje. Elabora la célebre regla, convirtiéndose en el pionero y en el padre monaquísimo oriental, hombre de pensamiento y acción, así como genial organizador de cenobios y se dedicó a gobernar la diócesis de Cesarea. Dejó un tratado famoso sobre el Espíritu Santo, numerosas obras escépticas y además se le atribuye un canon de liturgia llamada justamente Basiliana, aún en uso en las iglesias de tradición bizantina. El emperador arriano valente usa todos los medios para que firme una aclaración a favor del arrianismo, entonces muy difundido sin ningún tipo de resultado. Movido por el amor a los pobres y a los enfermos, constituye la verdadera ciudadela de la caridad, con hospitales, orfanatos, escuelas y refugios que el pueblo en su honor llamó Basiliadas. Amaba repetir, si la gente se concentrara con lo que es necesario y diera a los pobres lo superfluo, no habría ricos ni pobres. Un discurso moderno que en realidad tiene más de 1600 años. Muere agotado de fatiga a punto de cumplir 50 años. Para lograr que un esclavo fuera liberado por el diablo, llegó a encerrarlo en una celda y transformarse él mismo en carcelero, por eso es patrono de los agentes de custodia. Junto con Santa Teresa del Niño Jesús, Los Ángeles Custodio, Nicolás de Mira, Juan Bautista y Cirilo, Metodio es patrono de Rusia. Hoy se recuerda también a San Gregorio Niassi Aceno.